Y saluditos especiales a Raíces Campiranas 503 Nos vamos con algo original Muy apetecido Si quieres tomar cerveza un trago de Wicke y un trago de anís Por eso no se preocupe todo lo paga Roberto Riz Si quieres tomar cerveza un trago de Wicke y un trago de anís Por eso no se preocupe todo lo paga Roberto Riz Es el trago que me gusta a mí, las cosas que yo traigo a mí Por eso no se preocupe todo lo paga Roberto Riz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo a mí Por eso no se preocupe todo lo paga Roberto Riz Cuando va pa' las cantinas todo lo miran y todo lo abrazan Se llama Roberto Riz, el preferido de las muchachas Cuando va pa' las cantinas todo lo miran y todo lo abrazan Se llama Roberto Riz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo a mí Por eso no se preocupe todo lo paga Roberto Riz Es el trago que me gusta a mí, las cosas que yo traigo a mí Por eso no se preocupe todo lo paga Roberto Riz Cuando va pa' las cantinas todo lo miran y todo lo abrazan Se llama Roberto Riz, el preferido de las muchachas Cuando va pa' las cantinas todo lo miran y todo lo abrazan Se llama Roberto Riz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo a mí Por eso no se preocupe todo lo paga Roberto Riz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo a mí Por eso no se preocupe todo lo paga Roberto Riz A ver cómo lo movía de sexy, cómo lo movía de sabroso con los hermanos Ortiz Así es que saludos especiales para Raíces Campiranas 506 Así que continuamos con más de los hermanos Ortiz Para que siga moviendo ese cuerpecito bello, hermoso que Dios le regaló Muévalo sabroso Continuamos con más Muévalo sabroso Pero que suene ese violín que suene, ese violíncito que suene bonito Pero que suene ese violín que suene, ese violíncito que suene bonito Suene ese violín que suene, ese violíncito que suene bonito Suene ese violín que suene, ese violíncito que suene bonito Suene ese violín que suene, ese violíncito que suene bonito Suene ese violín que suene, ese violíncito que suene bonito Ese violíncito que suene bonito Para que bailen contentos La cumbia del violíncito Para que bailen contentos La cumbia del violíncito Pero que suene ese violín que suene Ese violíncito que suene bonito Que suene ese violín que suene Ese violíncito que suene bonito Suena lo papá más fuerte Para que bailen el amorcito Suena lo papá más fuerte Para que lo bailen el amorcito Y ese violíncito Que lo servamos por ti Bueno, estamos complaciendo la linda gente Yo sé que es súper linda Ay, rico Yo siempre que voy a un baile Como me guste este sonidito Raspa, me raspa, raspa Y cuando suena he hecho un polvito Mira como seena el violíncito Mira ese sonido más bonito Mira como no es la cadera Esa morena que es cumbia andera Mira como seena el violíncito Mira ese sonido más bonito Mira como no es la cadera Esa morena que es cumbia andera Yo bailo ropa que bailo toda la noche con mi morena Pero lo que más me gusta Como lo mueve Como lo vea Mira como seena el violíncito Mira ese sonido más bonito Mira como muere la tarea Esa morena que es cumbia andera Mira como seena el violíncito Mira ese sonido más bonito Mira como no es la cadera Esa morena que es cumbia andera Desde que lo lo dio Los hermanos Ortiz Y continuamos con más Ahí nos estaban pidiendo el violíncito número dos Pero no sé aquí los chicos Si andan el violíncito número dos Lo estaban pidiendo Que lo querían bailar decían Con los hermanos Ortiz Así que continuamos con más Servicios especiales Usted Que sigue moviendo el cuchumbo Mueva ese esqueleto Mueva esa máquina Mueva Mueva ese sabroso Mueva Mueva ese sabroso Mueva 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 Adorada, temprano por la mañana Caminando muy sin rumbo Quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquel momento tan feliz Cuando me decía te quiero Me daba un beso en la bequilla Yo le decía muchos secretos de amor Me ha dejado sin su calor Destrozado mi corazón Al saber que todo terminó Ya viene amaneciendo Ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos tríos de pajarillo Cantando a veré por la espadera Miren si mi esposo te quiera Cantándole mi adorada Temprano por la mañana Caminando muy sin rumbo Quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquel momento tan feliz Cuando me decía te quiero Me daba un beso en la bequilla Yo le decía muchos secretos de amor Me ha dejado sin su calor He destrozado mi corazón Hasta ver que todo terminó Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando Ok mi linda gente Muy agradecido con ustedes Que siga la cumbia Que siga el ritmo Y a disfrutarla Hasta el final Y quien dijo miedo al éxito Nada de ver Y la linda gente Y la linda gente de los lotiquillos Que vino a ver su chanchona De los hermanos Ortiz Natos Natos Así es que estamos en casita Estamos en casita Saluditos especiales Para la prima Que anda disfrutando Muévalo Muévalo Que todo eso es suyo Dios se lo regaló Para que lo modele Así que continuamos Comás La linda gente Que se vino Desde la Santa Frígida Saluditos especiales Continuamos Comás De los hermanos Ortiz Gracias al máster del sonido Muchísimas gracias Ok señores Vamos a continuar Con la cumbia Que nunca pasa de moda Dice Como dices Que vas allá De tu conciencia De esta forma Tan absurda De ver a diario Como hechas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Te varé La dignidad De no caeré Más en tu pueblo Arde todo mi interior Nuevo sendero Y lloraré A saludar Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré A saludar Que algún día Ya no te pueda Recordar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Estamos en la voz angelical De Cariño